¿Qué es el debate? El debate es pasión. Es una forma de vivir. Es enfrentarse a la vida con el uso de la palabra como una herramienta para transformar el mundo. He visto cómo el debate le ha cambiado la vida a cientos de jóvenes, quienes han abrazado la argumentación y la retórica para defender sus ideas. Cuando nos pidieron organizar el torneo, nos sentamos a planificar una justa que estuviera a la altura de la UCSC. El trabajo en equipo, el esfuerzo y la dedicación por cada detalle, nos llevó a una competencia donde la pasión fue el sello de cada jornada. Nuestro primer campeón nacional se llevó el reconocimiento de sus adversarios, viejó a México y se vinculó con lo mejor de la retórica y demostró que desde esta larga y angosta faja de tierra, seguimos siendo cuna de grandes oradores. Te invitamos a ser parte de este gran torneo para demostrarle al país y al mundo que desde Concepción, Chile tiene la palabra. Gracias por ver el video.